Desde siempre, el hombre tuvo curiosidad por descubrir lo que había en el fondo de los mares. Y para eso, inventó muchos y muy variados artefactos a lo largo de los siglos. Pero explorar el fondo de los océanos y los mares fue posible hasta que llegó un capitán francés, explorador, inventor, marino y defensor de la naturaleza, Jacques Cousteau. Jacques Yves Cousteau nació en Gironde, Francia, en 1910. Desde muy niño estaba interesado por el agua y se entretenía con juguetes mecánicos y cámaras acuáticas. Estudió en Roma, Burdeos, Nueva York y París. Y luego a los 20 años entró en la Academia Naval Francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí sirvió como marino en el lejano oriente y en tierra, en Shanghái, en China. Luego fue aviador naval hasta que tuvo un accidente de automóvil. Entonces decidió dedicarse a investigar el mar. Muchos siglos antes, los marinos inventaron gran cantidad de editamentos para bucear. Pero fue hasta 1943 que Cousteau, el ingeniero Émile Gañan y un joven deportista, Frédéric Dumas, crearon el equipo que por fin permitía sumergirse a grandes profundidades. Tenía lentes que cubrían nariz y ojos, aletas y un cinturón con plomo para no subir a la superficie. ¡Ah! Y el elemento primordial, un tanque de oxígeno. A este invento, Jacques Cousteau lo bautizó como Aqualung, pulmón acuático, aunque ahora lo conocemos como traje de buzo. Cousteau entonces compró un barco viejo que se llamaba El Calipso y lo transformó en un laboratorio oceanográfico con el que navegó todos los mares y exploró los más importantes ríos del planeta hasta que se incendió en un puerto de Asia. Entonces, inventó algo como un platillo volador pero acuático, muy maniobrable, que podía bajar a 350 metros con dos personas a bordo. Después, inventó las moscas marinas que eran para una persona y compró otro barco llamado Calipso II, que usaba combustible que no contaminaba el mar. Siempre que Cousteau necesitó de algo que no existía, lo inventó. Comenzó a defender la naturaleza, sobre todo la vida marina. Escribió libros, hizo películas y documentales de televisión y para eso inventó un proceso para filmar bajo el agua. Dos de sus películas ganaron un Oscar, El Mundo del Silencio y El Mundo Sin Sol. Hoy, gracias a su trabajo, en la mayor parte de las universidades se puede estudiar biología marina. Ahora, los científicos estudian las especies vivas porque hay laboratorios marinos navegando por todo el mundo. El Capitán Cousteau volvió al Mundo del Silencio en 1997 después de mostrarnos las profundidades de nuestro mundo. ¡El Mundo Simi!